Haga uno, haga lo de la sasa ¿Te lo saben? Ok, quiero que cante conmigo ¿Cómo dice? Y yo desperté Así Ok, más fuerte, come on Queriendo su llave ¿Se escucha? Oye, más bueno, no se escucha, vamos Más fuerte, ¿cómo dice? Hay un tiempo atrás Más fuerte, come on Más fuerte, come on Nahbamos mí Nada, 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 nada Así lo personal Y�ern� La voz de música libera Nada nos libra Nada más queda Nada nos queda Queda